El día de hoy vamos a aprender a cómo cerrar sesión de una cuenta de Netflix cuando nos quedamos encerrados en ella es decir que todos los perfiles tienen pin de seguridad, tienen bloqueo y no sabemos ninguno de ellos simplemente vamos a utilizar el control del televisor siguiendo una serie de secuencias, unas flechitas entonces deben seguir este paso le damos arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha y cuatro veces arriba aquí nos va a salir este menú y como podemos ver la última opción dice cerrar sesión le damos sí, confirmamos y ahí ya automáticamente se cierra y listo y listo